Con este consejo, tu baño olerá las 24 horas del día. Vamos a empezar la pista de hoy usando 100 mililitros de suavizante. Siendo el elemento principal de este consejo, responsable del aroma durante el uso. Ahora también vamos a utilizar una cucharada de bicarbonato de sodio. Lo ideal es añadir en el mismo recipiente para mezclar con todos los ingredientes. Usted seguramente me agradecerá por este consejo, siendo la solución para tener su beneficencia oliendo bien todo el tiempo. Tan pronto como mezcle bien, también usaremos un limón, siendo ideal exprimir solo el líquido en la mezcla. Si lo prefiere puede incluso utilizar un exprimidor para facilitar en esta parte. La acidez contenida en el limón es uno de los ítems principales para esta punta, actuando directamente en la actuación del producto con limpieza en todas las veces que sea utilizado. Entonces debemos mezclar muy bien todos los productos. Para finalizar y aumentar el rendimiento de la mezcla vamos a utilizar también 500 mililitros de agua. Al mezclar por última vez ya tendremos la mezcla lista para usar. Para hacer posible el uso de este consejo también vamos a necesitar una botella. Aquí estoy utilizando una con capacidad de 500 mililitros, ya es suficiente para el consejo de hoy. Vamos a utilizar también un embudo para colocar toda la mezcla, siendo ideal para no desperdiciar ninguna cantidad. Y antes de que me olvide, dime de qué ciudad nos estás viendo para enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy va para Cirla y Cardona, de Venezuela. Me alegra que estés disfrutando de nuestros consejos. Después de colocar toda la mezcla en la botella, solo debemos hacer un agujero en el fondo, lo que hará posible retirar pequeñas cantidades del líquido y tener el uso controlado. Para este paso estoy utilizando una herramienta. Si lo prefiere puede utilizar incluso unas tijeras o un cuchillo para facilitar el proceso. Para el uso de esta punta es simple, solo debemos colocar la botella en el depósito del inodoro. De esta manera, cada vez que activemos la descarga, toda el agua tendrá siempre una pequeña cantidad controlada de nuestra mezcla. Con esto siempre tendremos el baño limpio y con un gran aroma. Aprovecha y cuéntame en los comentarios otros consejos para mantener el baño limpio y perfumado, me encantaría conocer para enseñar a otras personas. Te agradezco que hayas visto nuestro video hasta aquí, te veo en el próximo video, adiós.